Vengo de un sitio lejos para demostrarte junto con playero Tengo una punto 40 y es para volarle la cabeza a cualquiera ¡Permiso! No me he presentado Tengo una punto 40 y es para volarle la cabeza a cualquiera Tengo una punto 40 y es para volarle la cabeza a cualquiera como un chupacabra, el corre camino se me quiere escapar, yo soy el coyote yo te voy a eliminar. Por una toma yo te voy a mandar, y sabes que tengo el estilo bien original, Ringo tiene la suga pa' poderte horcar, no llevo todo, que te invito a la guerra, aunque prenda mucha vela y trata de hacerme un poco a mi sentencia, aunque tu hables con el diablo tu sabes que baby love, esa niña te ha dado y baby rata, cada vez ya le baila, sabes que tengo el estilo pa' ponerla en caminarla, y a ese chico que me pidió acción, y sin pensarlo pues le di un beso, ella me dice que yo soy un atrevido, y yo le digo que le come culo, soy un coyote cuando me hablan de sexo, y en la cama a ese chico le demuestro, que si se envuelve, pa' me la voy a comer, soy un demente que le gusta a la mujer. Estoy como y vamos a quedar y vamos a quedar viciado, si quieres problema, vamos sin pensarlo, te estoy esperando, tengo yo mi rango, algo a mi me dice que tengo que eliminar, es que no pueden tener, la fama que yo tengo, por eso es que ellos tiran, mi busco es un buen rengo, pero de que vale, yo sigo para alante, niños ignorantes que quieren tirarme, pero de que vale, yo sigo para alante, niños ignorantes que quieren tirarme. A todos mis constricantes, que se esté a su lado, que se quiere marearte, a todos mis enemigos, que no se den más que este año, yo vengo con el gringo. No, no me hago responsable, baby, rata que no lo manches pa' poderte eliminarte, no me hago responsable, baby, rata que no lo manches pa' poderte eliminarte. ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!